¿Cómo están queridos? Aquí Habla Mándala en Mándala Ama a Jesús. Y hoy quiero hablar sobre el tema ¿Horrar y rezar es lo mismo? Así para pasar este tema les voy a decir rápidamente cuáles son las diferentes definiciones. ¿Cuál es la diferencia entre orar y rezar? Y voy a tratar de dar algún ejemplo. Así que arrancamos con lo que es orar. Orar es una palabra que viene del idioma latín. Viene de la raíz orare y quiere decir hablar. Dar un discurso, hablar en voz alta, es en pocas palabras una acción de habla. Por ejemplo, cuando vos estás hablando a Dios, eso sería hablar, dar un discurso, hablar en voz alta al Señor. Y vos estás orando cuando estás haciendo eso. Y en realidad no estás orando en el... No hay una oración donde no está involucrado una voz para decirlo así. ¿No? La definición es que cuando una persona se pone mentalmente y anímicamente antes de la presencia de Dios y puede ser por diferentes razones, como sabemos, puede ser por dar gracias, puede ser por pedidos, puede ser por intercesión o simplemente puede ser una actitud contemplativa, o puede ser una adoración, puede ser una alabanza. Hay muchas formas diferentes como se expresa la oración. También el canto puede contar como una oración porque, como dice la misma palabra en latín, es habla en voz alta. Y también yo lo contaría como oración cuando vos estás cantando, no solamente cuando estás hablando. O sea, cuando hay una voz involucrada que se dirige a Dios, estamos hablando de orar, de una oración. Y ahora vamos a ver como cuál es la diferencia a lo que es a rezar. Rezar viene del latín, también del idioma latín. O sea, los raíces de las dos palabras en español vienen del latín. Y viene de la palabra recitaré. Y eso quiere decir es leer en voz alta. Leer un listado, por ejemplo. Y se refiere muchas veces a recitar algo. Quiere decir repetir de memoria o repetir de algo que está escrito, algo. O sea, como por ejemplo, cuando vos vas a un juicio, están recitando las personas presentes. Y leen un listado que dice, el señor manda la hueva, está presente. El señor juez tal fulano, está presente. Y así van pasando el listado de las personas y lo están recitando, el listado, para confirmar y para anunciar lo que dice el listado, para decirlo así, ¿no? Así que recitar, recitar el latín y lo que es rezar en español, siempre está conectado con hacer una referencia a algo que en los mayores de los casos está listado o escrito. Que, por ejemplo, un ejemplo popular en la Biblia sería el Padre Nuestro. Cuando vos estás rezando el Padre Nuestro, vos estás recitando lo que dice la Biblia, donde Jesús está enseñando a los discípulos cómo tienen que orar. Entonces, cuando vos repetís lo que está escrito, vos estás recitando. Les doy otro ejemplo. Si Jesús estaba orando y rezando las dos cosas. ¿Sí? Es decir, un texto que estaba ya escrito en las Escrituras al tiempo de Jesús. Y cuando Jesús estaba en el ayuno, en el desierto, el diablo le tentó. Y el Señor Jesús se defendió delante del diablo con Escritura. Cuando el diablo le dice, ¿por qué no convertís esa piedra en pan? Entonces, Jesús le contesta rezando. Y les voy a ver. Vamos a ese ejemplo. Un segundo. ¿Qué es en Mateo 4.4? ¿Qué es en Mateo 4.4? A ver, ¿dónde está? ¿Qué es en Mateo 4.4? Entonces, dice. Entonces, Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Más él respondiendo dijo, Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre más con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Así que, eso es una referencia del Viejo Testamento. Y lo está recitando Jesús. Y eso es rezar. ¿Sí? Mientras, en comparación, cuando Jesús ora, no está recitando algo que ya está escrito, sino que Jesús está hablando al Padre en voz alta, en un discurso de voz alta. Y eso es oración, no es rezar. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice, Cuando Jesús está orando por sus discípulos, Dice, De estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Cómo le has dado potestad? ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que esto es la hermosa oración de Jesús, que en comparación de lo que dijo el diablo en el desierto, no está rezando, sino que está orando. Así que, hasta el día de hoy, se usa la expresión de rezar, cuando por ejemplo dice, En el periódico apareció una fotografía cuyo pie rezaba. Y dice, una pareja de jóvenes sale del nuevo, del hospital, o qué sé yo. O, como reza en el contrato, no se puede vender la casa hasta que hayan transcurrido cinco años. Son, Se repita En voz De lo que está escrito en algún lado O se repita de memoria lo que está escrito en algún lado. El contrato reza Como reza el contrato Que dice tal cosa. Así que eso es la diferencia entre orar Y rezar Y entonces, orar y rezar No es lo mismo Pero El resultado Puede ser El mismo O sea, el resultado De Resistir al pecado Por ejemplo Puede Puedes llegar a ese resultado A través de los dos caminos Puede ser Que resistís a la tentación Por rezar O por orar Sabemos que la escritura No se puede No puede estar quebrantada La escritura La palabra de Dios Es la espada del espíritu Y por ende Cuando estamos en batalla Es muy sabio Usando la espada Porque la espada No se puede romper ¿Sí? Así que es recomendable Que aprovechen Usando La palabra de Dios Como espada Para Defender Defender Y atacar Y hacer Contraataques Contra el diablo O hacer El primer ataque Contra el diablo Dependiente De la situación Así que bueno Hay que orar Y rezar Y hay que conocer La diferencia Y Con los dos Edificarse Fortalecerse Y destruir Las obras Del mal Como dice La primera Epístola de Juan En este sentido Eso es todo Por ahora Nos vemos La próxima vez Que Dios Les bendiga Abundantemente En este día Un abrazo En Cristo Para todos Nos vemos Espero que les gustó